Muy buenas mis jausitos y jausitas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, la segunda parte del Randonautica más duro que he tenido hasta la fecha, el peor de todos, el más hardcore. De hecho estoy malo porque he acabado vomitando en el Randonautica, me duele el estómago ahora, me encuentro mal, estoy revuelto. La cosa, para la gente que no haya visto el primer vídeo les recomiendo que vaya a verla y para los del segundo, deciros que nos hemos acercado un poco pero no hemos llegado hasta la ermita, tenemos aún que llegar hasta ella, pero bueno os pongo en situación, hemos entrado en una ermita que nos ha mandado Randonautica, que además estaba abandonada, yo ya la había hecho un vistazo hace tiempo porque le faltaban piedras en el tejado y tal, pero nunca me había dado la corazonada de que tenía que ir ahí. Estoy grabando la introducción por cierto, al lado del coche por miedo y por si tenemos que escapar. La cosa es que hemos ido, había una cabeza de cerdo con velas y cuernos y pintadas satánicas, ha aparecido un tío con un hacha, reventa una cosa, nos ha empezado a amenazar, nos ha perseguido hasta la furgoneta y ha empezado a golpear así en el cristal y nos hemos ido a toda hostia. Pero hemos estado pensándolo y hablando y después de acabar el primer vídeo ha pasado un buen rato y hemos decidido que lo mejor es, bueno no es lo mejor, pero es lo más periodismo posible que vamos a hacer, es intentar hablar con él, llegar a un acuerdo, incluso si hace falta darle un poco de dinero, me da igual, tengo dinero aquí y si hace falta se le da, que el dinero dicen que compra todo, no lo creo, pero bueno se puede intentar e intentar investigar, saber por qué hay un tío en una ermita aquí abandonada, estaba haciendo un ritual satánico, está clarísimo, intentar que nos explique cómo es un ritual satánico y por qué lo hace. No sé si lo conseguiremos y no lo conseguiremos, intentaremos ir muy de buenas, un poco alerta por si sale de algún lado y nos hace algo, pero en principio yo creo que lo que quería era meternos miedo, porque la ermita solo tenía una puerta, nosotros estábamos dentro y él en la puerta, o sea si nos quisiera matar, hacer algo malo no hubiéramos salido de ahí, no se ha dejado salir, nos amenazaba, pero no nos ha hecho nada. Entonces yo creo que el hombre dentro de sus cabales, que no sé cuáles son, no nos va a hacer mucho daño, al menos, y nosotros tampoco queremos romperle aquí su armonía, yo no sé. Vamos a intentarlo, ¿vale? No prometo nada, nos vamos a acercar y vamos a intentar hablar con él y ver qué es lo que está haciendo. Creo que es el vídeo más nervioso que he hecho en toda mi vida. ¿Tú qué tal? Estando sin esta, estoy estando sin esta. Ya estamos, macho. Vale, hay que intentar ser agradables, pero que nos vea que tenemos dos huevos, ¿sabes? Entiendo lo que te voy a decir, ¿no? En plan majos, pero serios. O sea, nos hemos ido corriendo, sí, pero esperemos vuelto, ¿sabes? Que él también va a decir, hostia, vamos a dar una vuelta a la jugada ni nada, vamos a ver lo que había. Vale. Vamos, 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 pero aún queda un trozo. No te la pases si quieres. El foco creo que cuando hemos salido corriendo se ha jodido un poco. Si escucháis un ruido es el foco que se ha roto. O sea, no se ha roto, pero de correr como que no se fija bien en la cámara. ¿De potencia qué tal va el foco ahora? Voy a subirle un poquito. No hemos cogido nada, tú. Ah, mira, ahí está el palo. Tú tiraste un palo, ¿no? Sí, está ahí, está ahí, estoy yendo, te encabaramos ahí está ahí. Yo no lo veo, eh. Son casos. ¿Dónde está el palo? Hola. Hola. Coge el palo ese, sin favor. Coge el palo. Silencio, ahora se debe de encender. Hola. 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 Me da miedo entrar. ¿Hola? Mejor no estar ya, no se me eche tiempo. Aquí está porque estoy escuchando ruidos. ¿Hola? Mira, escucho. Se cumbió un huyo. No se me hace. No se me hace. Está ahí. Hola. 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 Perdón. Disculpe. Hola, ¿está bien? ¿Eh? Creo que se está ahogando. Se está ahogando, tío. Hola, perdón. Hola. 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 Quiero quitar eso del cuello, tío. Hola. Hola. ¿Qué pasa? Estaba muriendo, tío. Conminente. ¿Dónde estás? ¿Qué pasa? ¿The Emersonal Convinas? Hola. Hola, buenas noches. ¿Perdona? ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? Hola, perdón. Hola, perdón. Hola. ¿Qué haces, tío? ¿Qué pasa? Perdón, eh, 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 buen hombre. Perdón, ¿estás bien? Hola. Hola. ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? Hola. ¿Qué haces, tío? Hola. ¿Qué haces, tío? ¿Estás bien, estás bien? No, Lu. No, Lu. ¿Me vas a hacer algo? Perdona, te asiento, tío. No, Lu. ¿Estás bien? No, Lu. No, Lu. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Nada. No, Lu. No, en el templo, no. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Nos vamos. Espérame, Alejo. ¿Qué bien? Joder, que caiga, coño. ¿Cómo se llama? No, no enfoquéis al altar, por favor. Perdón, perdón. Podemos hablar con usted, caballero. Lo siento, coño. Lo siento, coño, es que no... Ahora explicamos que esto es... Está bien. Está bien. Estoy llegando a donde estáis vosotros. Me necesito ayudar. Os estoy escuchando ahora mismo. Pero estoy un poco lejos todavía. Me estoy acercando. Me necesito ayudar. Me estoy acercando. Estoy con vosotros. Estoy con vosotros. No enfoquéis el altar, por favor. Perdón. Vale. ¿Quiénes sois? ¿Estás grabando? ¿Quiénes sois? Tranquilo. Te estábamos ayudando. Te hemos visto muy mal. Muy, muy mal. Estoy realmente mal. Nos hemos asustado antes y queríamos grabar aquí. Y yo os he mandado una explicación. Pero estoy bien. No, estoy bien seguro. No... Te has caído. ¿Os he asustado? Te has caído. Sí, claro. Estamos al principio y ahora... Perseverte estaba suicidando. Vamos. Estás bien. No, no, no. Que va, que va. Estaba pues haciendo el ritual. Andrés. Y... Tenemos que empezar a prepararlo cuatro días antes. Pero... ¿Os ha asustado? Es que nunca viene nadie por aquí. Yo estoy... Estoy mudo. Ahora mismo no me salen las palabras. Yo creo que venimos aquí. Entonces no sabemos. Esto es de sorpresa todo. Esto es para vosotros, ¿verdad? Es que tampoco me haría mucha gracia, ¿no? Esto se difundiese porque lo tenemos, lo mantenemos aquí entre varias personas. Bueno, sí, sí. Claro, bueno. Intentamos, intentamos no perturbar nada. ¿Pero por qué tienes eso? Que caiga, que caiga el peso de los siglos sobre el lugar porque la edificación que veis es una edificación que se hizo en este lugar pero el lugar va a seguir estando sin edificación como estuvo al principio. Es que... Si dieron hacer la edificación, la edificación se caerá. Intentamos venir lo mínimo posible. Solamente para prepararnos. Vale. Perdonad si... No, no, no. Perdona usted. Bueno, hombre. O sea... Eh... Podrías acercarme. Tengo una botella de... Una garrafa de agua fuera del templo. Podrías acercarme. No hay nadie. No habrá ninguna sorpresa. No me jodas. Es que nos ha asustado, tío. Nos ha asustado mucho. Perdón. O sea... No, no, no. ¿Estás bien? Sí, no, no. Estás bien tú. Tienes una herida, tío, en el brazo. No, no, no. Esto simplemente las pones. Es que esto es por internet. Es para su canal y hacemos... Bueno, yo le estoy echando una mano a este hombre. A ver, yo estoy protegido, ¿no? Claro. Estoy protegido y además pues tengo aquí el ídolo, ¿verdad? Y... No, no. Si esto lo hemos hecho por aventura, ¿sabes? Es un... Lo único es... Lo voy a coger la botella, un momento. Si me la acercas... Es que no, antes de... Antes de... Antes de la invocación del cuarto día no puedo meterla, ¿sabes? Vale, vale. De aquí a la vuelta. Aquí a la vuelta está. ¿Pero está usted bien? Sí, 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 sí. De verdad, de verdad, de verdad. Eh... Tardo en llegar porque de donde vengo se tarda en llegar. No creáis que esto es un viaje de... De moto. Es que no se me has dado un susto. Es que... Bueno, a ver, es que hemos ido aquí a investigar y a grabar, pues bueno... ¿Pero no me habéis visto la moto que la tengo ahí? ¿Qué moto? No, no, no. No. No hay ninguna moto. Ahora tienes aquí en el campo o algo, en el camino no está. Ah, claro, es lo de antes. Claro. Tú eres el que antes nos has asustado, ¿no? Claro, sí, 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 claro. Joder. Que tenías un arma. Sí, 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 sí. Antes de irme. Pero es que cuando vuelves... Joder. Vale, espérate. Te voy a coger la... Pero ¿dónde has estado? Es que, a ver, no me hizo gracia veros. Porque esto lo llevamos planificando ya a tiempo, ¿verdad? Y no soy solo, es que somos varias personas. Entonces, venís aquí con los aparatitos, lo grabáis y saquéis las cosas del lugar, ¿vale? Porque esto tampoco es... No es nada extraño. Vale, estamos invocando a él. Pero ¿quién es él? Andrés. ¿Tú sabes dónde estás? ¿Tú sabes dónde estás? Las mitas de San Andrés. Las mitas de San Andrés. ¿Sabéis quién fue San Andrés? No. Eso no importa aquí. Tú ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Sí, 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 sí. Es más, yo voy a tener que calzarme... Es que durante... He pedido el agua. ¿Qué te ha pedido? Sí, sí, está. Durante las preparatorias no podemos estar calzando, ¿vale? Pero ya una vez que se acaban las preparatorias ya podemos calzarnos. Es que no... No, no, no. Aquí no hay ningún objeto con el que pueda cortar. Esto es simplemente porque durante las preparatorias no podemos estar en el altar durante las preparatorias. Y perdona... Pero ya ha acabado la preparatoria y ya he vuelto. Y esto del celo... ¿Podemos verlo, grabarlo? No, no, no. No podéis entrar. Ah, no, perdón. A ver, perdón, perdón, perdón. Vale, vale, perdón, perdón. Si habéis tenido que entrar... Sí. Que ha sido porque a lo mejor os he asustado. Por curiosidad y claro... Pero permitidme que no... No podéis pasar de por aquí, ¿vale? No, 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 claro. Claro, claro, saltaríamos. Una cosa que le quería comentar. ¿Usted qué es lo que ha hecho antes? Cuando nosotros hemos llegado... Vamos a ver, ya te he dicho. Es que somos varias personas. Entonces... Yo hoy me tengo que estar aquí. ¿Vale? Si es mi responsabilidad estar aquí... Y que todo esté ahí como tiene que estar... Porque todavía faltan cuatro días... Eso ahí se va a tener que quedar cuatro días. ¿Vale? Por aquí... Pasa gente con los tractores. Algunos saben que no tienen que pararse. Otros... Es que nunca... No se van a parar. Porque llevan parando por aquí toda la vida. Y como vienen parando toda la vida por aquí... Sabéis lo que hacemos aquí. Y eso tiene todavía que estar cuatro días más. ¿Vale? ¿Es un cerdo de verdad? Claro. No. 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 Es... Un cerdo... Y con cuernos... Porque hace la representación de las magias de Andrés. Es que Andrés... No es... Un santo de... De la... De la ermita. Esta ermita se llama San Andrés por otras cosas. Antes no se llamaba San Andrés. Es un nombre... Es un moderno. El nombre... Esta ermita se hizo en 1846. Eso tiene restos de sangre. El... Tazón. Dentro veo sangre. Este tazón. Este tazón era de la casa de Andrés. Entonces... No te sabría decir con qué lo hicieron. Andrés era un chico de aquí, del pueblo de Angalo. ¿Y dónde está Andrés? Andrés murió en 1846. Y todo el mundo que... Si era... Me recuerdo... Porque ya he acabado... El viaje. Si, haz lo que quieras. Si, si, claro. Me gusta que... Y... Y... Y toda la gente creía que Andrés era un santo. Y incluso... Pues que podía... Que podía hablar con... No. Ahora... Ahora ya que se sienten... Que ya se ha calmado todo, ya entran. Los murciélagos. Si. Durante el ritual no suelen venir. Es más. Cuando... Cuando... Cuando llega Andrés no... Se suelen ir. Y él controlaba... Él controlaba lo que eran las magias oscuras. Controlaba lo que eran las magias oscuras. Era un brujo. Pero... Eh... A ver... Mmm... O lo quieres... O lo quieres ocultar... O le quieres dar una salida. ¿Vale? Pero claro... Eh... Sus enseñanzas estaban ahí. Y... Y... Y se le vendió en el pueblo como que era... Como que era un... Un santo que hablaba con Dios. Y la protección del Dios de Abraham nunca... Nunca está mal. Yo antes... Siempre se da bienvenida. Yo antes... Pero el poder de Andrés se va más allá. Dime. ¿Qué pasa si pisas allí? Yo antes me acerqué. No puede... O sea... Tendrías que iniciarte, pero no puede ser ahora iniciarte. ¿Pero me puede pasar algo? ¿Puedo entrar? ¿En plan... Espiritualmente? ¿Me puede afectar en... 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 En mi cuerpo? A ver... Podría afectar en el momento... A ti no te va a afectar. Es que... A ti no te va a afectar. Vale. Pero a la comunidad sí. Es que para pasar ahí ya tendrías que estar iniciado. Pero hay que decir... ¿Me puedo poner mal? No puedes pasar... No puedes pasar. Me puede afectar en mi energía. Que... Que si habéis pasado... No os voy a reprochar nada. Porque habéis pasado... Porque habéis visto a una persona, me aburro, o lo que sea. No os voy a reprochar nada. Pero tú no puedes pasar. Pero... Y no... Es que es la comunidad la que te dice que no puedes pasar. Porque para pasar tendrías que estar iniciado. Pero hay magia oscura ahí. No, no es magia oscura. Tú oscureces el lugar entrando ahí. Ah, vale. Que... Has visto a una persona en apuros. Has entrado... El lugar lo sabe. Lo ve. Ahora no... Claro, no puedes... No puedes pretender dialogar conmigo como... Voy a hacer una reflexión y voy a entrar y vas a... Vale, vale. O sea, no es lo que te puedo hacer yo. Pero... Tú piensas que esto es una tradición que llevamos desde 1846. Varios... Varios pueblos de la zona. Si... Si vais a subir eso en algún lugar... Bueno, es que lo van a saber. Porque lo voy a decir yo. De primeras. Es decir... ¿A qué me he estado grabando? Y... Hizo lo graciosito y... Y... Y entró en el altar. Que quede un poco grabado. Porque... En el momento en el que pases en el altar, ya... Lo que te pueda pasar a ti como persona... Yo ya no te lo puedo garantizar. Me jodas. Me jodas. Cuando me habéis venido... Me he venido de malas. Porque esto tiene que estar aquí cuatro días. Digo, a ver qué van a hacer esta gente. No, no, no. Van a tener que estar aquí cuatro días. Porque... Tiempo atrás... Tiempo atrás sí que hubo un guardia civil... Que lo sabía y no respetaba. Pero se jubiló ya. En el 2015. Bueno, pues... Y... Y claro... A ver, es que... Si la guardia civil fuera de gente de aquí, del pueblo, de la zona... Sí. Saben quién fue Andrés. Y lo respetarían. Pero... Como vienen de otros lugares... Qué sé... Vienen de Madrid, de Cuenca, yo sé... De Ávila, no sé de dónde vienen... Pues se lo limpian. Vale, vale. Vale. Pero entonces no necesita nada... Está bien, ¿no? Claro, pero no ves que tengo ahí la moto. Sí, sí, sí. No, es... Sí, disculpe. Lo único es que no he podido meter la botella de agua antes... Porque antes de emprender el viaje no podemos meter agua en el templo. Pero ya una vez vuelto sí que podemos. Debemos. Vale, vale. De hecho, os agradezco muchísimo que hayáis ido a por el agua. En serio. O sea, os lo agradezco muchísimo. Está rica, eh. Ahora se agradece. Vale. Esta zona de pueblo... De pozos. No tenemos río. Y el agua de pozo te tienes que acostumbrar. Hay gente que de primeras no le costa mucho. Vale, vale. Pues nada, si nos vamos a ir. Pues... Pues... Nada, chicos. No volveremos por aquí. Perdonad si os he asustado. Joder, que si nos ha asustado... Bueno, hombre. Lo único, eso, que respetéis los próximos tres días es que hasta la próxima luna llena. ¿Vale? Sí, sí, sí. Es que es cuando se congrega la gente y... No. No, no volvemos. No, no. Lo sentimos en verdad. Vuestro, vuestro... Y no le importa... No le importa compartir esto con el mundo. Que sepan de qué va San Andrés y... Eh... Andrés. Se llama San Andrés por darle apariencia a Cristiana, pero lo que hubo es anterior. Pero no le importa que publique esto. Aunque... A ver, vamos a ver. Yo no sé el alcance que tiene esto, ¿vale? Que lo respeten. Vale. Que vengan, que... Que respeten el sitio, que... Yo entiendo que la pretensión es decir hay que levantar esto, pero se acabará cayendo. La gente... Somos conscientes de ello. ¿Vale? Es nuestra forma de actuar y desde 1846 que no tiene ninguna reforma esto. Vale, vale, vale. ¿Vale? Si quieren venir... Eh... Que sepan que se puede caer. O sea, por su... Propia seguridad, incluso... Que ni entrasen. ¿Vale? Puedo hacer... Estoy viendo que aquí en cámara no he visto. Por aquí se está viendo un tojo. Puedo hacer una... Una grabada así alrededor. De 360 grados. Para que se vea que esto es peligroso, claro. Joder. Si graba. Y ya está. Y ya nos vamos. Joder. Esto está cayendo. Joder. 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 Bueno, eh... Pues nada. Eh... Los decimos y gracias, joder, por... Sí, perdón. Muchas gracias por acertarme el agua, chicos. Nada, nada. Y perdonad. Si ves, ahora la veáis, la moto ahí. La moto la... La respetamos. Eh... Que... Que le decís a la gente que respete. Que pueden venir aquí, pero... Vale. Vale, vale. Hasta luego. Hasta luego. Y perdonen, buenas noches, caballeros. Hasta luego. Tres, caballeros. Tres, caballeros. Tres, caballeros. Tres, caballeros. Y ya se está cayendo. No me fío, no me fío Nada, nada, nada Yo creo que nos está entreteniendo Nos está entreteniendo Porque viene alguien No es normal ¿Es que la cordialidad? No es normal la cordialidad Y él nos ha visto Igual antes ha avisado a gente De que había gente por aquí Merodeando Yo creo que él sabe O sea, él ha llamado a gente Porque hemos venido antes Cuando nos ha visto ha dicho Hostia, los mantengo aquí Los retengo Vale, perdonad Se había llenado la tarjeta Y se ha cortado el vídeo Porque Claro, esto no Yo tenía memoria de 30 minutos Para grabar un randonauti A ver lo que tarda Pero hemos grabado dos vídeos Ha pasado todo esto Nos ha entretenido mucho, mucho Lo que os digo Que yo creo que esto puede ser Uno de los vídeos más hartos De la historia de YouTube Es una locura O sea, está O sea, mi cerebro Aún no ha asimilado Lo que ha sucedido Todavía tengo un poco de ganas De volver Estoy un poco revuelto Y estoy mejor Y yo creo que esta persona Yo creo que esta persona No estaba en sus cabales En este momento No sé si porque Ha trascendido A un segundo plano Con sus rituales Y sus cosas Pero es que decía Cosas sin sentido De repente era cordial Antes nos había amenazado Con un hacha Ahora hemos llegado Y yo estaba todo el rato No sé si sabéis que hay Al principio del vídeo Que no hablaba O sea, le he ayudado Tal Pero no hablaba No hablaba Porque estaba pendiente Del hacha Yo en mi cabeza Si veía todo eso Que el tío estaba más tranquilo Que tal que cual Le dejaba hablar Pero yo en mi cabeza Mi visión Si me veis en el vídeo No sé qué ha grabado Carlos Yo en mi cabeza Estaba pendiente De saber dónde estaba el hacha Necesitaba saber Dónde estaba el hacha Y por eso no hablaba O sea, yo estaba diciendo El hacha El hacha es el arma De esta persona Con eso es lo que nos Con lo que nos puede hacer daño Sin el hacha Nos podemos defender Pero de repente era amable Yo no sé si tiene un plan Porque ha llamado a gente Y ha dicho Oye, hay unos chavales Por aquí merodeando De encargaros de ellos O si de verdad En el trance Este espiritual Le cambia el chip No he entendido nada O sea, no sé Si esto es un ritual satánico O sea, tiene toda la pinta Pero es muy raro O sea, nunca había Vivido algo así Así que nada, familia Suscribiros al canal Dejad un like Y dadme un tiempo Para hacer otro randonautica Que necesito recuperarme Un poco de esto Nos vemos El lunes que viene, familia